Esta es la evolución de los positivos por COVID-19 y los pacientes hospitalizados en Castilla-La Mancha después de las Navidades. El 18 de enero se toman las duras medidas de restricción con 14.000 positivos en los últimos seis días y 1.278 personas hospitalizadas. El pico de esta ola se alcanza precisamente a los siete días, el tiempo medio de incubación del virus desde que se restringió fuertemente la movilidad y la conectividad con 15.348 contagios acumulados del 19 al 24 de enero y 1.562 personas hospitalizadas. Desde ese día empieza una curva descendente cada semana con un pico mucho más fuerte cuantos más días pasan desde la adopción de las medidas. En los primeros 20 días los contagios han bajado casi en 10.000 a la semana y las hospitalizaciones casi en 800 personas. Pero ¿y si hubiera seguido el ritmo de contagios y hospitalizaciones previo a las medidas? Con un crecimiento de entre 4.000 y 5.000 positivos más cada semana y de entre 300 y 400 hospitalizaciones adicionales, el 14 de febrero podríamos haber tenido entre 25.000 y 30.000 positivos más y en los hospitales entre 3.500 y 3.800 hospitalizaciones y el colapso absoluto del sistema sanitario. Las medidas son duras, los sacrificios de todos enormes, pero los sacrificios salvan vidas.